Me olvidé poner a grabar, bueno, empezamos todo de cero, está grabando el programa, no importa, siempre me pasa lo mismo, digamos, porque le doy empezar y empieza, pero bueno, ahí estamos. Recuerden que... ¡No! Javier Craig, muy bien, Javier Craig. Vamos a volver todos a la Torre 46 de Wilde, ahí estamos. Vamos a estar todos ahí, de a poco, de a poco nos juntamos Facebook, parece que reúne a todos los viejos amigos y la gente que hace mucho que no se ve y que no se sabe de qué es de sus vidas. Así que bueno, gracias Javier por estar ahí, espero que la familia ande bien, ya sabés, mandá saludos a todos. Igual Letty también, que hace un millón de años que no nos vemos. Y bueno, seguimos acá. También está el Gaita, bienvenido el Gaita a la transmisión de Cineco McFly, somos varios. Lelu Blesa también está ahí, frente a la pantalla, viendo como esto es un desastre y sale todo. No será un blazer esto, pero vamos a ver si le damos fuerza como para que salga adelante. Bueno, les estaba comentando las películas para esta semana. Espero que si todo sale bien salgan los trailers como para poder ver los trailers de estas películas que se estrenan esta semana. Siempre tuvimos problemas porque los trailers salen, pero después se cuelga todo. Es automático, sale el trailer, el cual si todo sale bien, lo vamos a poder ver. Así que bueno, vamos primero con la primera película que se estrena esta semana aquí en Argentina o en Buenos Aires. Son algunas provincias, eso siempre chequéenlo en las carteleras de cada ciudad y de cada provincia de Argentina porque no se estrena todo al mismo tiempo y vienen con más Buenos Aires. Acá se cree que si se estrena acá, se estrena en todo el país y no es así. Así que bueno, la primera película es La canción de las novias, una película coproducida por Francia y Túnez. Trata cerca de Túnez en 1942. Dos amigas de siempre, digamos, viven en un mismo edificio. Las dos amigas se llaman Nour y Miriam. Están sitiadas en un barrio en donde los judíos y los musulmanes conviven así muy tranquilamente. Una la envidia a la otra, una la envidia a la vida a la otra, digamos. Pero digamos que Nour, que es la musulmana, no puede ir al colegio. Bueno, como somía judía y la envidia y Miriam la envidia, el amor que recibe Nour. No puede ir, entonces es así como una historia. Es un drama, acuérdense. 1942, drama, Túnez, musulmanes, judíos. 1942, el ejército alemán entra a Túnez. Bueno, los nazis obligan a los judíos a pagar muchos impuestos, así, grandes impuestos. Prohíben trabajar a la madre de Miriam. Entran las deudas. Además, la madre decide casar a su hija con un médico muy rico. Y bueno, parece que los sueños de Miriam se empiezan a romper. Así que bueno, vamos a ver si podemos ver el tráiler de esta película. Es bastante interesante. No es de terror esta película, Gandalf es un dramón de aquellos. Así que esperemos que les guste. De última voy a poner el tráiler acá al lado. Vamos a ver si se ve. El tráiler de acá al lado. Este es el tráiler. Veremos si se ve bien. Yo voy a chequear el sonido, como siempre. Después díganme ustedes si está muy alto, si está muy bajo. Suena a... 1942 suena a videojuegos. Sí, me gusta más el 1943. El 1941 era muy tosco, el 1943 es el mejor. Bueno, vamos a ver. Se ve acá el tráiler. Se ve una cosa negra, digamos. Pero cuando yo le dé play acá, se va a empezar a ver. Y espero que se empiece a escuchar. Ustedes me van a decir si se escucha o no. Así ya le doy el ok. Y esperemos que no se cuelgue todo. Si se cuelga, bánguenme. Que levanto todo el programa de nuevo y seguimos adelante. Así que bueno, vamos con la película de esta semana. Que es la canción de las novias. La primera película de que se estén esta semana. ¡Gracias! ¡Gracias! y y y y y y y ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa fue la película La Canción de las Novias, uno de los estrenos de esta semana. Está saliendo todo bien.